Descubre los increíbles beneficios y usos del cacao, de la semilla al chocolate. Nombre científico, Teobroma cacao. El cacao es un árbol pequeño, siempre verde, que pertenece a la familia Malbaceae. Es originario de las regiones tropicales de América Central y del Sur. Características del árbol y el fruto tamaño del árbol. El árbol de cacao puede alcanzar alturas de entre 4 y 8 metros. Hojas. Tiene hojas grandes, de color verde oscuro y perennes. Flores. Produce pequeñas flores que pueden ser blancas, rosadas o rojas. Fruto. Mazorca de cacao. El fruto es una mazorca alargada que puede medir entre 15 y 30 centímetros de largo y pesar entre 500 gramos y 2 kilogramos. Cada mazorca contiene de 20 a 60 semillas, granos de cacao, rodeadas por una pulpa dulce y comestible. Beneficios del cacao antioxidantes. El cacao es rico en flavonoides, que ayudan a combatir los radicales libres y pueden reducir el riesgo de enfermedades, cardiovasculares y cáncer. Mejora del estado de ánimo. Contiene compuestos que pueden aumentar la producción de serotonina, la hormona de la felicidad. Salud cardiovascular. Puede mejorar la circulación sanguínea y reducir la presión arterial. Propiedades antiinflamatorias. Sus antioxidantes también ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo. Beneficios cognitivos. Mejora la función cerebral y puede ayudar a proteger contra enfermedades neurodegenerativas. Usos del cacao chocolate. El uso más conocido del cacao es la producción de chocolate. Se utiliza en diversas formas, desde chocolate negro hasta chocolate con leche y blanco. Bebidas, polvo de cacao para preparar bebidas calientes como el chocolate caliente y bebidas frías como batidos y esmooties. Cuidado de la piel. Utilizado en productos cosméticos por sus propiedades hidratantes y antioxidantes. Culinario. Se usa en recetas de repostería, salsas y platos salados para aportar un toque exótico y delicioso. Tipos de plantación y cultivo. Clima y suelo. El cacao se cultiva en climas tropicales con temperaturas entre 20 y 30 grados Celsius. Prefiere suelos bien drenados, ricos en materia orgánica y ligeramente ácidos. Altitud. Se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los mil metros de altitud. Métodos de cultivo. Plantación en sombra. Se cultiva bajo la sombra de árboles más grandes. Sistemas agroforestales, integrado con otros cultivos para mejorar la biodiversidad y la sostenibilidad. Variedades de cacao. Criollo. Variedad de alta calidad, pero menos resistente a enfermedades. Forastero. Variedad más resistente y común, utilizada en la producción masiva de chocolate. Trinitario, híbrido de criollo y forastero, combina calidad y resistencia. Beneficios del cultivo del cacao económicos. Genera ingresos sostenibles para los agricultores en regiones tropicales. Ecológicos. Promueve la biodiversidad y puede contribuir a la conservación de bosques tropicales. Sociales. Apoya a las comunidades rurales proporcionando empleo y desarrollo local. Sociales. 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 Sociales.